Dos jóvenes han logrado llegar hasta la playa más próxima a la frontera en donde han sido asistidos por agentes de la Guardia Civil. Enfundados en trajes de neopreno y con cámaras neumáticas para mantenerse a flote, han llegado hasta la orilla donde los esperaban componentes del Instituto Armado. Después ha tenido lugar su traslado al paso fronterizo para tramitar su devolución hasta el vecino país, eso si las autoridades marroquíes los llegan a aceptar. Es la imagen convertida en rutina que se repite casi a diario en la frontera sur.